Arborde, Arborde, Tum Tum, vamos a hablar de Cardi B, la nueva directora creativa de Playboy. Decía Ana Carmen Leó, nuestra co-host, que ella nunca, nunca soñó con ser una conejita Playboy. Primero, Ana Carmen, tú llegaste a ver la serie que había, creo que era en MTV, que era The House of the Playboy. ¿Era en E? Sí, yo llegué a verla. ¿No te gustaba? Dime que era una vía fabulosa. Era divertida. Me daba pena el viejito, realmente. ¿Pena? El hombre más admirado y envidiado. Pero me daba pena, porque yo sabía que él no podía con eso. Pero mi amor, ¿y qué tú crees que ese hombre se iba a tirar esos trenes? No, esa mujer, porque... Para los que no se conectaron y vieron la serie en sus populares ediciones, en E! Entertainment, era el dueño original y real de Playboy Mansion, Hugh Hefner, que tenía esta mansión... No, ya falleció, ya falleció. Que tenía esta mansión, que es la Playboy Mansion, donde se han hecho icónicas fiestas a lo largo de muchos años. Ahí fue que se llamaron Marilyn Monroe, que era que había... Ah, no sé de otra cosa. Esa era. Seguimos. No, fue Paris Hilton que se lo hizo. Ah, exacto. Ahí, por ahí pasó Kim Kardashian, Paris Hilton... Toditas. Todas, todas. Incluso... Vieron esa portada. Incluso, exacto. Mujeres incluso que no pertenecían al mundo Playboy, pero se desnudaban con tal de salir en la portada de Playboy. Señores, lo que pasa es que hay que recordar que en su momento, en su época... Iconica revista. ...era una... y sumamente respetada. Todo el mundo se mataba para salir en la portada de Playboy. Porque eran unos desnudos artísticos. De hecho, los fotógrafos de Playboy, la revista, era... Sí, pero los fotógrafos eran muy famosos. Debate. Independientemente, pero era más bien una revista erótica o de un light porn. Sí. Bueno, yo soy tigno. Entonces, tú... Ya, ya va a arrancar ya. Tú no fantaseaste con ella. No, yo no fantaseé con ella, Sabi, tampoco... Tú me vas a decir a mí a esta cintura de la vida, Ana Carmen León, que tú jamás en tu vida te disfrazaste y te ha puesto una cosita enfermera, unas orejitas. No, bueno, espérate. ¡Ay, qué bonito! ¡Ya va! Espera, ya va. La fantasía no es que tú quieres convertirte en eso necesariamente. No, yo no te estoy diciendo que vas a formar parte de la mansión. No. No, espérate, dame un chance. Físicamente, o sea, hasta el atuendo de conejita no me llama la atención. Fácilmente soy policía, soy enfermera. Pero es que en la mansión Playboy... Soy Amet y paro el tráfico. En la mansión Playboy, el tema no es el desnudo, pero no se va a vestir de conejita. A mí no me gusta eso. El tema es la coneja, pero puede ser un gato. Espérense, espérense, voy a hacer una pregunta. Ana Carmen, está en la silla caliente, te bromate. Ana Carmen, ¿estarías dispuesta en una revista como esa, verdad? De alta reputación en el mundo del modelaje y del entretenimiento. No se la ponga tan bonita, dile de una vez. ¿Estaría dispuesta a ser un desnudo en una revista, en una portada? No. Ok. Bárbara Plaza. Ay, hasta la productora dijo que sí. Yo sí, señores. Ay, dice Saray que sí le paguen. Dinero, 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 dinero. Ay. No solamente eso, estamos hablando de una revista que se ve... Oye, lo que dijo Saray, es una foto X. Es en cuera, manita. Ay, no, espérate. Pero no es en cuera, primero. Yo no estoy de acuerdo con eso. Señores, la foto de Kim Kardashian estuvo espectacular. Y muchas veces tú ves fotos de mujeres fantásticas, incluso Jennifer Lopez ha sido protagonista de este tipo de fotos. Sí. Y no necesariamente ni le pagan ni están en una portada. Ok, tú harías un desnudo para una portada. Sí, lo haría. Sí, lo haría. ¿Un desnudo cuidado? Sí, claro. Tiene que ser renozo. Pero ya va, ¿qué llaman ustedes desnudo cuidado? Ok. Porque este tipo de revista no hay desnudo cuidado. Sí, sí, para las celebridades. ¿Tú tienes que mostrar ahí por lo menos un seno? Sí, tiene que mostrar. Sí, es verdad. Claro que no. Cuando son celebridades. Pérate, ¿es desnudo o no es desnudo? Porque desnudo, estamos hablando de que se me empezó. Se me pusieron bruto. No, no. Yo sé que hay de todo. Porque estamos hablando de que está tapada. La pregunta fue muy clara y voy con Paloma. Paloma, ¿harías en algún momento de tu vida un desnudo para una portada? ¿Desnudo? No, no. Pero mi forma es así. Yo sí creo que hay desnudos artísticos. Y que puede haber desnudos. ¿Qué va a hacer Playboy? Pero yo no siento que Playboy es una revista. Yo creí. Ya va. Ya va para aclarar. Señores, un momentico, me dejan hablar. Por lo que representa Playboy. Candy, tú que has leído Playboy, di la verdad. ¿Son desnudos? ¿Tú has visto Playboy? Ay, Candy me han se puso nervioso. Todos los hombres en su adolescencia han tenido una Playboy. Yo subí con una Playboy. Candy, la Playboy. Señores. Salían desnudos cruz. La votamos como a los 40 años. Ingrid, lo que representa Playboy no es artístico. Señores, yo he visto. He visto primero. Ay, ábrele. Primero. Para el callaerte. ¿Me dejan hablar? Vale, 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 vale. Me lo dicen. No traigo el micrófono. Padre. Niña, mi amor, respira. Ok. Repira. Señores, cuando una celebridad hace una portada de Playboy, la cuidan. Y es bajo sus normas, cuando hace una portada de Playboy, no necesariamente tiene que estar enseñando sus partes, si las va a insinuar porque es Playboy, no estamos hablando de ama de casa, la revista, estamos hablando de Playboy. Cuando tú eres modelo de Playboy, sí tienes que enseñar hasta el lunar que tienes en tu casa. Entonces, las preguntas son dos. No, no, no. Yo no estoy. Entonces, pero qué complicada son estas palabras. No, no, no. Hay que especificar. Claro, aquí todo es claro. No entiendo. Porque yo acabo de... Una revista pornográfica es artística, no entiendo. Oye bien, oye, no. No entiendo. Es artística. Oye, me perdí. Perdón, déjeme explicarle. Vamos a organizar. Señores, déjeme explicarle que yo soy la más vieja de esta cabina. Playboy tiene dos tipos de modelo. Las modelos Playboy que se despatarran ahí y salen como Dios la trajo al mundo, pero hay invitadas especiales del mundo de las celebridades, sobre todo americanas, que han hecho portadas y las han cuidado, porque van más bien como para engalanar, como fue el caso de la Kardashian. Y de todas. Pero todo eso, pero eso está seguro. Yo creo que Naomi Campbell fue portada de Playboy. Pero el pezoncito, el pezoncito se te ve. Empecemos por ahí. Y segundo, el concepto, el concepto, sea más cuidado, no sea tan vulgar como las otras modelos. Igualito el concepto Playboy tiene un target y tiene un público y tiene un mensaje. Y el mensaje, señores, es sexual, no es artístico. Así que, por favor. Es verdad. Y los hombres, por favor. Estoy de acuerdo con una carta. Los hombres, los hombres la usaban, por lo menos antes. Y el domingo a misa, disculpen. Para lo que se usa esa revista, no es para apreciar. Wow, qué linda esta foto. Los hombres van a ir a comer esa revista. Pero señores, estas mujeres están viviendo como yo en el segundo. 8, 0, 9, 5, 3, 1, 90, 50. ¿Y tú crees que en la foto detrás del baño que tú montas en Instagram no hay uno dando ese día? Lo siento. Ustedes me van a decir que no. No, no, no. Pero no es el propósito. Ay, no me digáis. Lo siento, Bárbara. Es diferente cuando el propósito de la revista es eso. Tráncame, Bárbara. Discúlpame, Bárbara, pero tú no me vas a disfrazar el concepto de Playboy para hacer parecer que es una propuesta. No, me la va a disfrazar. Yo quiero ver que le ofrezcan un millón de dólares. No, me la va a disfrazar. Ana Carmen, escuchen. A todo esto, como Bárbara sabe que este programa es internacional, ella está diciendo eso, es para que la llame, Cardi B. No, ella está joseando. Cardi B llama, Cardi B llama, lo que quiere que Cardi B te ofreca esta portada. Que aquí hay cuerpo, de verdad. Eso sí es verdad. Hola. Ahí no lo voy a discutir. Saludos, bella dama. Caballero, usted que avisa. Ponga el orden aquí, por favor. Sí, esta mujer es tan loca, así que por favor. Dígame, caballero. Yo compraré una revista que Bárbara mostara. Ay. Atención, Cardi B. Una muy bella dama. Ay. Y Paloma. Paloma, por robor o por igual, con Bárbara. O sea, no hay que ver, que unos lo utilicen por morbo, aun sea artístico, van a aparecer. Ya. Una foto sencilla de un vestido ceñido al cuerpo. Hay quienes van a ver. Moja. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero esa no sale en Playboy, Mani. Disculpe. Y voy a agregar a lo que él dijo. No sale en vanidad. Dejen escuchar al oyente. Pero, como mencionó, como mencionaron, hay dos tipos de modelos allá. Exacto. Eso sí. Una que es ya plenamente morbo y otra que es artístico. Sí, es cierto. Eso es cierto. Y para algo que quería agregar, y es exactamente lo que él dijo. Lo que yo dije fue, hasta yo manejando en la calle, que ha pasado, señores, se pasé, vio el otro día en la Lincoln. Un hombre, tú manejando en la calle, puede estar haciendo lo que él quiera por ver. ¿Me entiendes? No debería, pero eso pasó. Eso pasó. A una amiga mía, a Dawila, lo compartieron en las redes sociales. Lo que quiero decir es el propósito final de las fotos. El propósito final de Playboy es vender para eso. En su gran mayoría. Yo te digo algo. Mi propósito de mi post en Instagram no es eso. Es mi familia, mis amigos. Pero cada vez están hablando de que ustedes, que eso es para eso, señores. Hoy en día, todo el mundo, lamentablemente, y tú acabas de poner un ejemplo. Claro. Que hacen locura. Pero lo que quiero decir es que yo no quiero ser parte de una plataforma. No me pueden juzgar por yo no querer ser parte de una plataforma que tiene eso como propósito. No me la juzguen. Eso es lo que quiero decir. Porque no es diciendo que no quiero tener una foto en traje de baño. Pero no quiero que mi foto en traje de baño esté en Playboy. O fácilmente ese desnudo se puede hacer en una película. O es un desnudo de película. O fácilmente ese desnudo se puede hacer en otro. En Rolling Stone. Exacto. Pero se quiere. Y no que sea Playboy. Voy a hacer este programa. Voy a hacer 8 millones en el primer día. Voy a cerrar este programa con una pregunta comprometedora para nuestra invitada de honor, Ana Carmen León. Mira, es verdad que esta silla es caliente. Esta es la silla caliente. A mí, si yo vuelvo, a mí no me sienten en la esquina. Es ahí que tú vas, Ana Carmen. Vuelve siempre en la esquina. Ana Carmen León. Una de las mujeres más bellas de nuestro medio, porque hay que decirlo. Además de preparada, es chula, es una chama que ya es dominicanísima. Tienes años estando ya en nuestros corazones, Ana Carmen. ¿Estarías tú dispuesta en estos tiempos por un tema de rentabilidad de abrir tu OnlyFans? Un millón de dólares. Es que yo no soy... Ana, pero OnlyFans no. No me la metas para allá. ¿Y para dónde la voy a meter? Para la portada de Playboy. Para el tema. Pero ella dijo que no. Pero yo no. Espera. Ya va, ya va. Ok, mamá, en este momento, Cardi Villamado. Escucha a tu amiga que te ama. Ana Carmen, un millón de dólares para Playboy. Portada. ¿Tiene un precio, Ana Carmen? ¿Tiene un precio, Ana Carmen? Yo creo que llegó el momento de despedirnos. ¡Tranquen el colpado! ¡Ana Carmen! Ana Carmen, ¿cómo te seguimos en las redes? Ana Carmen León oficial. ¿Es verdad que tú vienes la semana que viene? Claro que yo vuelvo. Ok. Bárbara Plaza. Ah, yo sí acepto. Ah, no, eso no es. Yo sabía. Yo nada más quería que ella lo dijera. Ahora, yo quiero aclarar algo antes de irnos, señores. Tengo que aclarar algo porque es verdad que yo subo mi foto en tras de baño. ¡Ah! Es verdad. Y lo hago y la foto me la toma mi marido. Y bella que te ves. Y le digo por qué lo hago, porque yo le quiero demostrar a las más jóvenes que están subiendo y a las mayores y a las señoras de mi edad, que la belleza y el espíritu joven no caduca con la edad. Y si usted se siente segura de usted y usted está en un tras de baño y se siente orgullosa de cómo le están pasando los años. No, 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 no me voy a encuera, Candi, que te estoy oyendo. ¿Por qué no? Ingrid Gómez. No, no, no. Un millón de dólares. No, no, yo te voy a subir la oferta porque te... No, ya va. Te voy a subir la oferta porque eres una mujer rankeada. Exacto. Hay 10 millones de dólares para Ingrid Gómez. Yo sinceramente creo que hasta mi marido me lleva a ser cortada. ¡Gracias!